Muy bien, y como si fuera poco en otro ámbito de cosas, pero siempre en gestión, también San Cosme hoy en estos días está viviendo un par de cosas que sería bueno que comentes. Bien, así es. Estamos arrancando en breve el cuarto encuentro de nuevos creadores de la música chamamesera, aquí muy cerquita en el Complejo Totora. Es una actividad que dura dos días. Hoy arranca hoy a las 10 y finaliza mañana alrededor de las 17 horas. Es una actividad que se realiza en conjunto con el Instituto de Cultura, en el cual se realizan talleres para aquellos nuevos valores chamameseros que tenemos en la región, que por ahí no tienen muchas veces la posibilidad de acceder a algún tipo de formación o de consulta o de guía, muchas veces, y bueno, es una oportunidad que brinda el Instituto de Cultura en conjunto con el municipio de San Cosme. El día domingo tenemos otra actividad también, que es el programa Corrientes de Punta a Punta, que se caracteriza por presentar chamamé y carnaval. Nosotros, si bien somos una comunidad pequeña, gracias a Dios, podemos ofrecer esos dos productos a nuestra gente, a los turistas que nos visitan. Tenemos chamamé, tenemos carnaval y tenemos playa. Así que movidita la semana, el fin de semana aquí en San Cosme. Muy bien, y a seguir trabajando como siempre, ¿no es cierto? Así es, siempre estamos trabajando constantemente, viendo qué tipo de actividad podemos traer a San Cosme para compartir con el sancosmeño, con el visitante, y bueno, estamos muy contentos porque para eso estamos, para gestionar cosas que nos sirvan a todos los sancosmeños. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a Cardinal Cristi, porque siempre nos acompaña en todos los eventos importantes que realizamos aquí en la localidad de San Cosme.